Comunidad Regional de Aysén, hoy día viernes 10 de abril, damos inicio a un nuevo reporte con motivo de la pandemia COVID-19. Dejamos con ustedes a nuestra Intendente Regional, la señora Yoconda Navarrete Arrabia. Muy buenas tardes, vecinos, vecinas de la región de Aysén. Hoy día viernes, de manera excepcional, considerando que es un día de guardar para el mundo cristiano, cumplimos con nuestro deber de mantener informada a la comunidad regional del acontecer de las últimas horas. Hoy día hemos visto con preocupación cómo la enfermedad avanza en el resto de nuestro país. Hoy día pudimos ver, de acuerdo al informe entregado por el Ministro y la Subsecretaria, cómo aumentaron los casos en la mayoría de las regiones. Sin embargo, en nuestra región nos mantenemos con estadísticas que son, de alguna forma, tranquilizadoras. Estas estadísticas nos tienen que hacer seguir trabajando en la prevención y el autocuidado, en seguir recomendaciones tan simples como lavarnos las manos y quedarnos en casa. Ese quedarnos en casa que ayer estuvimos supervigilando, con el aumento de las barreras a las cuales se le sumó controles carreteros en distintos puntos de la región y que quizás provocó más de algún problema de tiempo en espera a los conductores. Pero, sin embargo, como lo veremos en el reporte que entregará el jefe, el general de zona, hubo una cantidad importante de personas que aún, haciendo todas las recomendaciones que hemos hecho durante estos días, se desplazaban hacia otros lugares que no eran su domicilio habitual. A ellos les pedimos, por favor, pensemos, reflexionemos. Poder mantener a salvo a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, a las personas que queremos, dependen de esa conducta responsable que cada uno de nosotros debe tener. Actualización de casos COVID en la región de Aysén al día viernes 10 de abril. Recordar siempre que esto corresponde a la toma de muestras y a los resultados de exámenes que han llegado hasta las 9 de la noche del día de ayer. Total de muestras enviadas para análisis, 239 muestras. Sospechas descartadas o muestras descartadas, 230 exámenes negativos. La región se mantiene solo con 7 casos positivos, ya informados en su debido momento a la comunidad regional. Y nos mantenemos a la espera de dos resultados. También es importante recordar que a la fecha de nuestros 7 casos positivos, 3 se encuentran plenamente recuperados. Los otros 3, que corresponden a personas informadas acá, están llevando adelante el tratamiento de su enfermedad de recinto asistencial, dado que no han presentado ningún agravante y pueden realizarlo en residencias sanitarias y en cuarentena obligatoria. Deseamos para ellos una pronta recuperación. Decir también que del total de personas que teníamos en cuarentena, ya hemos bajado a 14 personas que de acuerdo a su condición de contacto directo o de haber llegado de algún lugar de alto riesgo, ya han ido bajando y solamente tenemos 14. Hasta la fecha no tenemos fallecidos, tampoco pacientes críticos. Por eso reiteramos este llamado a quedarnos en casa y a cuidar a quienes más queremos. Permiso. Respecto de los controles y toque de queda, de acuerdo a los últimos antecedentes entregados por el jefe de la defensa, el general Joaquín Morales, durante la noche y madrugada de hoy día, fueron infraccionadas 10 personas por infringir el toque de queda en la comuna de Coyhaique. Agradecemos el comportamiento de los vecinos de Chile Chico, de Cochran, de Puerto Aysén, quienes sí respetaron esta medida preventiva que permite también resguardar la salud de todos los habitantes. Hemos reiterado un sinnúmero de veces que una de las mejores formas de prevenir es quedarnos en casa. Este fin de semana largo y los días que vengan, por favor, por favor hagamos caso y evitemos salir. De ese comportamiento responsable y solidario depende efectivamente las posibilidades o de disminuir las posibilidades de que tengamos contagio comunitario en nuestra región. Decir también que en ese control que se inició ayer mucho más intenso, alrededor de 56 vehículos insistieron en salir y fueron devueltos por la autoridad a sus lugares de origen porque no correspondían sus desplazamientos fuera del lugar de residencia. Recordar que aquí no estamos más sino que haciendo efectiva la legislación que en este estado de excepción y a través del decreto 202 nos ampara y nos permite exigir a las personas que se mantengan en sus viviendas. Quiero agradecer todo el trabajo desplegado por el personal del Servicio de Salud a lo ancho y largo de nuestra región, a carabineros, a PDI, a Armada, al Ejército, a ONEMI, a bomberos, a los municipios y a todos quienes están haciendo grandes esfuerzos para contribuir a mantener la salud de nuestra población. Respecto de la vacunación, al día de ayer habíamos alcanzado casi las 36.000 personas vacunadas llegando a un 82% de la población objetivo regional. Esperamos en los próximos días poder llegar a ese ansiado número de 43.000 personas que es nuestra población objetivo en la región. Junto con ello, contarles también de otras medidas que hemos tomado u otros trabajos que estamos realizando. Luego de que iniciara esta manifestación de la pandemia en nuestra región con la cuarentena en la comuna de Tortel, hemos seguido trabajando incansablemente para poder buscar y coordinar las acciones necesarias no solo en el ámbito sanitario, sino que también en el social y económico y es por eso que conformamos la Mesa Social COVID que está integrada por la Seremia de Salud, por el presidente del Colegio Médico, por la Academia a través de la Universidad Aysén y también la Universidad Tecnológica Inacá, la Aremu y esta Intendente, a través de la cual vamos coordinando acciones necesarias para también ir contribuyendo a medidas que nos permitan abordar de mejor manera y comunitariamente la realidad que nos afecta. Asimismo, como a través del Consejo Regional, aprobó más de 830 millones de pesos para ir en ayuda directa o en apoyo de la adquisición de equipamiento para el servicio de salud Aysén y también para contribuir al fortalecimiento de los cuatro ELEAM que tenemos en la región y que permiten mejorar la atención a este grupo crítico, que son adultos mayores de muy avanzada edad, muchos con enfermedades que vienen, digamos, enfermedades de base o que se les han manifestado por su avanzada edad, que no cuentan con red de apoyo y que hoy día son los mayores sujetos de atención de municipios y también de la red de salud y del Senama y de nosotros como gobierno. También decir que en los últimos días y de acuerdo a la información que nos entregó el servicio de salud, se han contratado más de 150 personas del área de la salud para poder reforzar los servicios que entregamos. Todo esto para poder estar de mejor manera preparado en la eventualidad de que tengamos en el futuro un brote comunitario, cosa que hasta la hora no se ha dado. Muchas gracias. Intendente, tenemos preguntas de la prensa. Ignacio Figueroa de Radio Santa María le consulta sobre la adquisición de 32 ventiladores mecánicos y si acaso se tiene alguna fecha estimada de la llegada de estos ventiladores a la región. A ver, como sabemos, los procedimientos administrativos, aun cuando estemos en un estado de emergencia, no se pueden saltar. Tenemos que realizarlos de la misma forma. Sin perjuicio de ello, en un trabajo colaborativo entre el Servicio San Lugo, el gobierno regional y la Contraloría regional, se aprobó rápidamente este programa considerando la situación de crisis en la que estamos y el día de ayer ya salieron las órdenes de compra por parte del Servicio de Salud. Sin perjuicio de ello, tenemos que informarle a la comunidad que estos no son elementos que están disponibles en el mercado nacional, sino que las compras se hacen a proveedores internacionales y de ahí que hay un tiempo para que estos puedan llegar. Esperamos que puedan. Yo no le puedo dar una fecha exacta porque no depende de mí, porque no depende de todos los esfuerzos que hagamos, sino que de una realidad mundial que hoy día estamos viviendo, donde todos los equipos son requeridos por muchos países. Además, hemos tenido que tener el cuidado de comprar en aquellos países donde la ruta de distribución no tenga problemas, porque hemos sabido ya que hay algunas rutas aéreas donde los aviones tienen que hacer escala cuando los proveedores distribuyen sus productos y todo lo que es producto médico está siendo confiscado. Por tanto, ha habido que buscar también aquellos proveedores que den las mayores certezas y seguridad a nuestra compra. Sin perjuicio de ello también y para tranquilidad, tener la certeza que hasta la hora con los siete casos que hemos tenido, afortunadamente, no se ha debido de utilizar ningún tipo de equipamiento clínico crítico para poder mantener a estas personas. Esperamos que esta situación la podamos mantener. Sin perjuicio de ello, hoy día tenemos nuestra capacidad intacta y como dijo el ministro y el presidente hoy día en la nota de prensa de este viernes en la mañana, hoy día tenemos una red de servicios integrada donde los equipamientos que hay disponibles y que el ministerio adquirió van a ir siendo distribuidos conforme la necesidad que presenten esos territorios comunes o regiones. El mismo medio intendente de Radio Santa María pregunta ¿cuál es el plan de acción respecto a la contaminación ambiental tomando en cuenta el escenario de la pandemia del COVID-19? Bueno, lamentablemente este año el inicio del proceso de contaminación que las mediciones sabemos que van entre abril, primero de abril y el 30 de septiembre, nos encuentra con un ingrediente adicional, con una situación por ninguno de nosotros pensada que era tener que afrontar una pandemia. Sin perjuicio de ello, nuestro trabajo ha estado orientado y lo saben desde el primer día a disminuir los efectos y ir disminuyendo paulatinamente las condiciones que, digamos, empeoran o colocan de manera que afecta la salud el medio ambiente, el aire que respiramos. Esto, obviamente, este año se va a ver afectado porque tenemos más personas estando en casa, tenemos más niños y tenemos probablemente una condición de invierno que no va a ser la mejor. Educación ambiental es lo que hemos tratado de hacer, educar a las personas de manera de poder maximizar el uso del calor interno de las viviendas para poder llevar adelante su vida cotidiana, tenemos que ya se pagó este año anticipadamente en relación a la fecha en que se pagaba en otros años el subsidio a la calefacción que esperamos que sea útil para poder aprovisionarse en la medida de lo posible de combustibles no contaminantes y esperamos que el trabajo que se ha estado haciendo también de mejoramiento de vivienda pueda ayudarnos a disminuir esos índices. Sin embargo, tenemos que ser realistas, es un año que va a ser complejo. Por último, intendente de Radio Paraíso preguntan si van a seguir los controles tal como se están realizando el día de ayer. A ver, el día de ayer comenzó un programa especial de Semana Santa donde les dijimos con anterioridad que íbamos a reforzar los controles de tránsito y de las barreras. Las barreras siguen intactas desde el día que se instalaron en cada sector y van a seguir funcionando de la misma medida. hay controles adicionales en otros sectores que son controles de tránsito para supervigilar que las personas no se trasladen fuera de sus áreas de residencia y eso se va a mantener como se informó hasta el día lunes. Muchas gracias, intendente. Vamos a esperar que pase al podio nuestra serie de media salud la señora Alejandra Valdebenito Torres quien también va a realizar su reporte como cada día. Muy buenas tardes. Sin nuevos casos positivos para la región de Aysén continuamos con los mismos siete casos de los cuales es importante recordar que hay tres trabajadores que ya están de alta de los cuatro restantes durante esta semana que viene terminarán su cuarentena todos han evolucionado satisfactoriamente sin requerir hospitalización a la fecha. Sin embargo el llamado a cada uno de nosotros a cada una de nuestras familias es a no bajar la guardia que hoy no tengamos más casos positivos es solo y exclusivamente gracias a la colaboración de cada uno de ustedes si bajamos la guardia y comenzamos a pasear y a dejar de vivir en modo COVID entonces muy probablemente comencemos con la transmisión comunitaria hoy la invitación es a vivir precisamente en modo COVID en donde para nosotros sea literalmente el pan nuestro de cada día quédate en casa lávate las manos y mantén tu distancia social que estos días cristianos nos inviten a reflexionar y no a pasear dejemos de mirar esta pandemia desde la vereda del frente en donde las autoridades son las responsables del avance de esta pandemia hoy día cada uno de nosotros somos responsables de este avance y estamos invitados a modelar el avance de este virus a la región y la única manera de modelarlo y controlarlo es con la colaboración de cada uno de ustedes no pasees distancia social quédate en casa protege a tus adultos mayores y protege a tus enfermos crónicos Seremi tenemos consultas de la prensa para usted Manuel Novoa de Radio Auténtica de Cisnes le pregunta que tienen entendido que están utilizando termómetros industriales para la toma de temperatura a las personas en los controles sanitarios estos tienen un margen de error ¿qué se recomienda? ¿está al tanto de este antecedente y si sabe cuál es el correcto o cuál es el termómetro oficial recomendado por el ministerio? cada uno de los insumos que distribuye el servicio de salud a la autoridad sanitaria a través de la central nacional de abastecimiento son insumos comprados como insumos clínicos por lo tanto lo que podemos informar a la comunidad que de las 15 barreras sanitarias que tenemos en las 15 barreras sanitarias se han distribuido insumos clínicos por lo tanto termómetros clínicos si existen barreras informales que esta autoridad sanitaria desconoce en la cual se estén utilizando termómetros industriales la verdad es que la invitación es efectivamente a no utilizarlas porque no sirven porque no fueron diseñados para controlar temperatura humana los insumos clínicos que hoy día están usando nuestra gente nuestros funcionarios de salud son los insumos entregados por el servicio y por la Ceremi de Salud de Aysén muchas gracias ahora invitamos a nuestro general de la defensa nacional de Aysén señor Joaquín Morales para que haga su debido reporte general adelante muy buenas tardes a los habitantes de la región como jefe de la defensa nacional voy a dar a conocer los antecedentes vividos durante las últimas 24 horas en lo que dice relación con el toque de queda fueron infraccionadas 10 personas así es que el llamado es a que demos cumplimiento a lo que está dispuesto si bien es cierto es una cifra baja pero tengo esperanza en que esto a través de la conciencia de las personas pueda revertirse y lleguemos a tener una menor cantidad de gente cometiendo infracciones también están funcionando las aduanas sanitarias efectuando las fiscalizaciones con las autoridades de salud personal del ejército de la armada carabineros policía de investigaciones a fin de efectuar el control necesario de las personas que ingresan a la región y el día de ayer partió ya el plan de semana santa donde se pudo apreciar que lo que se planificó que implicó un un despliegue importante de medios tanto del ejército de carabineros de la armada de todo lo que es la costa de la policía de investigaciones está dando frutos ya que en los distintos controles que se establecieron se pudo ejercer el control en términos generales la gente hizo caso la gente ha sido responsable así es que el llamado a la ciudadanía es a mantenerse en sus casas el día de hoy el día de mañana de tal manera de que pueda contribuir en forma solidaria en forma consciente en forma responsable a que esta pandemia del coronavirus no nos afecte en la región recuerden que como región de Aysén somos la que tiene menos casos eso ya lo ha indicado la intendenta la Ceremia y eso es un bien que tenemos que cautelar todos en forma responsable y en forma consciente así es que el llamado es a no decaer es a no relajarse es a mantener el espíritu colaborativo de solidaridad de tal forma que enfrentemos de la mejor manera posible esta pandemia en la región muchas gracias muchas gracias al general de la defensa ahora esperamos que se acerque el general de Carabineros José de Quilme quien va a entregar su reporte su reporte del día de hoy en este viernes santo 10 de abril bien bueno me corresponde rendir cuenta de los servicios que se dieron el día se llevaron a efecto el día de ayer y que hoy día y durante todo el fin de semana continúan que tienen que ver precisamente con todo lo que es el desplazamiento terrestre por parte de vehículos y personas y sobre el cual quiero señalar que se registraron a nivel de la región un total de 586 controles que involucró a 746 personas logrando la devolución de personas de un total de 56 vehículos que iban en dirección a segundas viviendas o residencias habituales en la mayor la mayor concentración de movimiento de movimiento terrestre se generó en los tres los tres puntos de control establecidos en la ciudad de Coyhaique que en lo particular fueron 363 vehículos 445 personas y acá son los 54 vehículos que fueron devueltos a su primera residencia eso es el equivalente a un 61% de vehículos del total regional sobre este particular quiero señalar de que el trabajo realizado por carabineros de Chile en conjunto con el ejército de Chile y de acuerdo a las instrucciones que nos da o las facultades que nos da la respectiva resolución importan efectuar la revisión de la licencia de conducir los papeles del vehículo también el control de las personas que van en esos vehículos y cuál es la finalidad primero establecer de que esas personas no salgan de las ciudades a una segunda residencia aprovechando el fin de semana y en segundo término también establecer medidas de personas que pudieran estar afectas a alguna medida de cuarentena así que por lo tanto el trabajo que ha estado realizando Carabineros de Chile en conjunto con el ejército de Chile tiende a precisamente mantener a todas las personas o que se mantengan las personas en sus residencias habituales evitando generar desplazamientos a otros lugares que puedan generar un impacto y también una sensación de que la autoridad no está realizando el trabajo en la medida que lo está requiriendo aquellas pequeñas comunidades eso sería muchas gracias general de esta manera estamos dando término a este reporte el día viernes 10 de abril les volvemos a reiterar las recomendaciones lavado de manos el autocuidado aislamiento social para que todos podamos tener unas fiestas tranquilas muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en un nuevo reporte a través de las redes sociales de la Intendencia Regional muy buenas tardes